El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí Pájame el piso y lo tuve corrido El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí Me calcó desde el año, pero ya lo perdoné Me calcó desde el año, pero ya lo perdoné El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí Y contigo lo encontré Esa es una llenadera que me permite a mi hijo Y ese grito que no tengo Y de batallarte aprende yo contigo de gran fuerza Depende de perdonarte, depende de perdonarte Pero no más lo perdí